Hola, soy Daniel Mosencagua, el Dr. Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Nos sintonizas en el 18.1 de Tierra Abierta y en el 118 de Megacable. En este programa hablaremos de pinípedos y electricidad en el corazón. En la sesión de Guapuras nos cuentan del Telescopio Galileo y la lectura de la semana nos invita a revisar el reporte de cambio climático. No te vayas porque esto se va a poner muy bueno. Las Guapuras son personajes, eventos o logros de nuestra universidad. En esta ocasión presentamos un telescopio legendario de nuestra institución. ¡Vamos a la cápsula! En 1909 se instala el Observatorio Astronómico Galileo Galilei en el tercer patio del Edificio Carolina. Esta iniciativa fue impulsada por las autoridades universitarias con motivo del tercer centenario del invento del telescopio por Hans Lippershey y Galileo Galilei. En aquellos tiempos fue uno de los más modernos observatorios de América Latina y tiene un telescopio gemelo en el Observatorio del Ebro en España. El observatorio contaba con un fino telescopio refracto con montura ecuatorial y su heliógrafo paralelo con el cual se observaba una formidable proyección del Sol. Todo el sistema, incluida la montura, fue construido en Francia. Entre otras actividades, con este instrumento se hicieron registros de eclipses solares como la del Gran Eclipse Total del Sol en 1923, cuya región central pasó por San Luis Potosí. El telescopio Galileo Galilei conserva sus partes y características originales, excepto el sistema óptico, el cual se extravió en los ochentas, producto de los traslados que sufrió después de haber sido desmontado del edificio carolino en 1999 debido al terremoto del 15 de julio de ese año. La Facultad de Físico-Matemáticas resguarda este telescopio desde el 2003. Se tenía planeado montarlo en su cúpula original giratoria en el 2008, pero el aparato no pudo festejar su centenario ya reparado en el 2009. Actualmente, la cúpula se encuentra frente al edificio que ocupa el Departamento de Matemáticas del ICUAP en CEU. Soy Alejandra Santi Esteban y esta fue La Guapura de la Semana. En el espacio de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la maestra Livia León, del Nodo Puebla, nos trae una entrevista con Nereida Pablo, que nos habla de los pinípedos. Vamos a verla. Buenas tardes. Hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Nereida Pablo y consultora asociada de la Red de Investigaciones y Soluciones Antropológicas. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la ecología y el comportamiento de manatíes y pinípedos del Pacífico Norte. Participa también en el proyecto Divulgólogas, enfocado a la divulgación de la ciencia, así como también es ilustradora naturalista con enfoque en la conservación. El cambio climático puede deberse a factores que se atribuyen a la actividad humana y a los cambios en la naturaleza. Este cambio podría afectar en la actividad de las especies marinas, incluso reduciendo sus poblaciones. Además, se ha reportado que algunas especies de pinípedos se han visto en playas mexicanas en donde no se habían visto anteriormente. Doctora, bienvenida. Gracias por participar en esta entrevista. Y bueno, le vamos a preguntar en breve, en general, ¿por qué se produce el cambio climático? Bueno, gracias Adriana por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, el cambio climático, como tú lo dijiste o ya se ha leído mucho, pues sabemos que son estas variaciones en el clima, la temperatura, los vientos, que están, bueno, asociados muchas veces con cuestiones naturales, ¿no? Sabemos que, pues, la radiación solar, el espacio, la cercanía de la Tierra al Sol, las, bueno, cuestiones internas de la Tierra, pues sabemos que las emisiones de gases en las erupciones, eso causa algún cambio en el clima, en las temperaturas, en los promedios que vemos, estas gráficas que tienen a subir y a bajar en cuanto a temperatura. Bueno, llamamos cambio climático a eso, a esos cambios graduales de estas, pues, estos cambios de temperatura, pero son graduales. Y se dice, por ejemplo, que en los últimos años, ya desde que comienza a existir el hombre, más o menos después, por ahí, por la revolución industrial, este cambio de temperatura, pues se ve de manera acelerada. Y, bueno, es porque lo estamos causando nosotros, debido a que estamos nosotros emitiendo gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el metano, y, bueno, y muchos otros más, que de alguna manera están afectando a estos patrones de temperatura y lo están acelerando. Entonces, es por eso que actualmente vemos estas lluvias torrenciales o huracanes que se ven formando mucho más rápido, o sea, el derretimiento de los polos cuando vemos en películas o en la televisión, pues, ya se ven las comparativas de hace 20 años al actual y vemos esta disminución de los hielos y el aumento del nivel del mar, por consecuencia, en otras partes del mundo. Entonces, pues, es esto el, la causa, pues, somos nosotros al estar generando estos gases de manera descontrolada. O sea, sabemos que los estamos emitiendo, sabemos que necesitamos emitirlos porque es parte de lo que, nuestras fuentes de energía, nuestra tecnología, nuestra forma de vivir, pero no estamos teniendo control sobre eso, ¿no? Sí, y precisamente todos estos cambios de temperatura, la emisión de gases y todo lo que genera este cambio climático, ¿cómo es que afecta esta cadena trófica en los océanos? Es decir, esta cadena también alimenticia, ¿cómo es que se ve modificada con estos cambios? Sí, bueno, así como la atmósfera está teniendo, de alguna forma, pues, cambios de calor hacia frío, etcétera, pues, el agua también tiende a hacer estos, pues, enfriarse o calentarse también, pero muchas veces de manera extrema. Hay un fenómeno que se le conoce como el fenómeno del niño, que se da más o menos en los trópicos, más que nada en la parte del Pacífico, donde en ocasiones, algunos años se les dice que son años niño, donde el agua se calienta, y esto se usa de manera natural. Y al siguiente año se dice que es un año niña, donde el agua, pues, se enfría. Cuando el agua se enfría, es bueno para el océano porque, pues, le permite a la productividad primaria mantenerse, generar, pues, alimento para el ecosistema, y digamos que los animales están muy contentos. Pero cuando el agua está caliente, pues, hay un ciclo en sí. El cambio climático lo que está ocasionando es que haya niños muy intensos o que duren mucho tiempo. Y eso es algo que no es normal. Y lo que sucede es que al no haber productividad primaria en la zona, porque el agua está muy caliente, lo que sucede es que ya no hay peces en la zona, no hay alimento como tal, entonces se va, pues, digamos, modificando la distribución de las especies en la zona o simplemente los animales llegan a morir, ¿no? Entonces, o se disminuyen las poblaciones, que es lo que pasa, pues, muchas veces en el Ecuador, en estas zonas donde hay, pues, animales muy, muy interesantes, hay mucha diversidad, lo que sucede es que muchas especies tienden más bien a moverse o algunas tienden a morir. Estas especies de pinípedos están cambiando su modo de vida por estos cambios climáticos y por los cambios que menciona como el fenómeno del niño y están apareciendo también en otros lugares que no eran comunes que aparecieran. ¿Qué implica este cambio? Sí, bueno, tú te refieres, por ejemplo, a estos mamíferos marinos, en este caso pinípedos, recientemente, el año pasado en México, se encontró un avistamiento de un elefante marino del sur, o sea, se encuentran en el Ártico estos animales. Entonces, estamos hablando de que, pues, puedes verlos en Chile, tal vez, en Argentina, pero en esta ocasión los llegaron a ver en Nayarit, en las playas de La Paz, Baja California. Y, bueno, llama mucho la atención porque, pues, ¿qué hacen estos animales? Y, bueno, eso es un individuo, ¿no? También hay que hablar que también un individuo, pues, refleja que algo está pasando, aunque ya se ha visto que algunas otras especies también del sur se están moviendo de repente al norte. ¿Y qué es lo que pasa? Los elefantes marinos, tanto los del norte como los del sur, pues, se tienden a mover buscando alimento, que es, pues, porque emigran muchas veces. Y, obviamente, pues, necesitan cierta calidad de temperatura en el agua, ¿no? Bueno, la conclusión de algunos autores que son los que han reportado a estas especies moviéndose del sur hacia el norte, en este caso a México, pues, es que algo está pasando en el agua, ¿no? Algo está, el cambio climático está ocasionando o que no haya especies para alimentarse en la zona, o que simplemente el animal encontró de alguna manera alguna ruta que le pareció interesante que, pues, para su condición corporal le permitió llegar hasta acá. ¿Cuál sería el beneficio de que estas especies llegaran a otros lugares donde no habían llegado antes? Pues, no sé si existe un beneficio. Más bien, es como, nos llama la atención porque es un solo individuo. Es como, bueno, se ha visto otras especies que de repente excursionan. Se puede decir que como algunos dicen que se pierden. Bueno, no creo que haya como tal un beneficio para el individuo, probablemente, pues, que encontró alimento. Este, se vino a pasear por acá. Pero, pues, de alguna manera no hubo forma de ponerle un radio satélite o algo así para ver si se movió, regresó, pero si se vuelve a encontrar, entonces, a lo mejor el animal genera un patrón de alimentación. Por otro lado, tiene otra actividad que es la red de divulgólogas y me gustaría que nos dijera cuál es el público al que van dirigidos y la labor que han realizado. Bueno, este proyecto de divulgólogas es, somos seis mujeres que estamos tratando de divulgar ciencia. Nuestro público meta va entre los 25 años y 55 años, que es más o menos lo que tiene el alcance de la red social de Facebook, porque somos al final una red, bueno, un proyecto que está enfocado ahorita en solo la página de Facebook. Y, bueno, de 25, porque muchos ya están saliendo a la universidad, personas que les guste la ciencia, pero también puede ser el arte, porque de repente metemos cuestiones de arte, y la idea es, pues, transmitir esta cultura de la ciencia de una manera amigable, pues, la mayoría de nosotros somos biólogas, y también, de alguna manera, que, bueno, a nosotros nos emociona el transmitir este conocimiento, generando vinculación con otras personas, generando colaboraciones también, y, bueno, somos un grupo interdisciplinario, hay un, bueno, multidisciplinario podría decirse, tenemos una comunicóloga, una oceanóloga, biólogas, biólogas marinas, y, de alguna manera, nuestro público meta también es hispanohablantes, aunque tenemos también personas que entonces nos escuchan en Japón, ¿no? O nos, o nos, este, o nos leen. Y eso, pues, nos ayuda a que sea diverso, y curiosamente, bueno, aunque no va enfocado a mujeres, la mayor cantidad de la población a la que llegamos tienden a ser mujeres. Igual, no por el nombre, solo nos enfocamos en investigadoras, por ejemplo, pero sí queremos que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Actualmente, tenemos casi 10.000 seguidores y nosotros iniciamos ahí por, este año, por el mes de marzo. Entonces, creemos que vamos bien, vamos, este, pues, transmitiendo información que siempre es confirmada. Bueno, sabemos que a veces nos fallan detalles, pero, pues, vamos aprendiendo en el proceso. Este, y, bueno, la mayoría de nosotras estamos constantemente capacitándonos, que eso es, está padre, hay muchos, mucha actividad actualmente relacionada con, pues, aprender a hacer infografías, aprender a comunicar ciencia, y eso nos ha ayudado bastante. Pues, muchas gracias, doctora, también nos invitamos a que se unan a la red de divulgólogas, y, bueno, le damos las gracias por esta entrevista, y, pues, nos despedimos de la doctora Nereida Pablo, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Ahora recibimos a la doctora Londra Alvarado Ibáñez, del Laboratorio de Físicoquímica de los Materiales de la ICUAP. Bienvenida, doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Sí, gracias por la invitación, primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca del trabajo que estamos haciendo ahí. En general, nosotros estamos trabajando con el sistema cardiovascular, es parte de este gran proyecto que se tiene en el ICUAP. Somos de los poquitos laboratorios a nivel nacional que todavía trabaja con este sistema como fisiología. En realidad, todos nos hemos ido especializando tanto que somos de los poquitos que todavía hacen fisiología. Y en esta parte del sistema cardiovascular y en esta parte también quisiera yo un poco ahondar en cuanto cambiamos un poco nuestra vista hacia otro lado porque normalmente como fisiólogos o como parte del área de la ciencia de la salud, habíamos trabajado hasta ahorita con solamente especies, las especies animales, trabajamos en especies animales, con machos porque trabajamos normalmente con machos porque son más fáciles, digamos así, porque acuérdense que las hembras tenemos como todo este ciclo hormonal que se complica o hace que se complique en ciertos estudios, también a nivel de farmacología. Pero ahora con este nuevo enfoque que se tiene como multidisciplinario también, como ver, voltear a ver otras áreas aunque un poco más complejas, digamoslo así, nos hacen entender mejor la fisiología del corazón en general. Bueno, es lo que le iba a preguntar, ¿no? En entrada de inicio lo que estábamos diciendo es o lo que íbamos a decir es que la doctora se dedica precisamente a la fisiología cardíaca, ¿no? Y en particular o así es lo que lo que mencionaba en su semblanza es la electro lo eléctrico que hay en el corazón, ¿no? Sí, la electrocisiología. A veces no nos acordamos que el corazón se mueve precisamente por pulsos eléctricos, ¿no? Es una parte de su de la razón por la cual se mueve. Usted mencionaba la semblanza que tiene empezaba con unos modelos teóricos pero ella ya me está diciendo también lo que también que ha empezado a dedicarse por diferenciar por sexo, ¿verdad? Sí, al dimorfismo sexual. Justamente estamos dando este giro apenas en esta pues al inicio de este año estamos buscando estos cambios porque precisamente se ha visto que en estos últimos cinco años digamos que la actividad eléctrica del bueno ya se venía viendo ¿no? un poco que la actividad eléctrica cardíaca en el ser humano en el de la mujer es totalmente distinta comparada con el hombre y sobre todo voy a ahondar un poquito más en la parte de metabolismo porque también trabajamos la parte de metabolismo que es eso esto es muy complejo lo que hacemos ahí en ese laboratorio complejo pero realmente muy bonito bueno resulta que este pues esta parte de ser mujer en la parte de metabolismo sobre todo en estas enfermedades que nos atañan a nivel país mucho que es la obesidad el síndrome metabólico y la diabetes mellitus específicamente la mayor proporción o porcentaje de de personas que sufren este daño son los hombres las mujeres por alguna extraña razón decían nos protegía esta esta este ciclo hormonal pero realmente no sabemos qué tanto o en qué proporción nos proteja si se recordaran un poco estas enfermedades metabólicas producen específicamente enfermedades mortales como infartos al miocardio arritmias este mortales como esta no sé si si se si se recuerden de algunos jugadores de fútbol que de repente se caen se mueren muerte súbita ajá entonces sobre todo por se ha visto en en varones sí que hay esta muerte súbita en varones que tienen problemas metabólicos como obesidad síndrome metabólico y diabetes es más común que en las mujeres y entonces a eso sorprendía que fueran jugadores porque suponemos que los jugadores son pues deportistas saludables pero me imagino que hay otra variable que interviene sí precisamente también con esto de la muerte súbita en específico en los en los deportistas todo el mundo dice bueno son deportistas tienen altos rendimientos también de de pesos deberían de estar muy bien por ahí empezamos también a hacer lo que le explicaba en un poco en en la información que mandé acerca de estos modelos matemáticos de encontrar precisamente qué tanto la variabilidad del ritmo cardíaco o del ciclo cardíaco ajá permite que haya este tipo de enfermedades como muerte súbita si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca que si se acuerdan va de de 90 a 120 el el rango que es muy amplio de 90 a 120 eventos por minuto de frecuencia cardíaca si aumentamos ese ritmo y aumenta el ritmo cardíaco 140 150 160 hasta 200 digamos por ejemplo en los en los en los deportistas pues tienen mayor rango de elevación de frecuencia cardíaca y este aumento en la variabilidad produce variaciones en el ciclo cardíaco y entonces lo vuelve como más rígido y esto permite que haya esta muerte súbita entonces lo que estamos tratando de buscar es precisamente un indicador a través de la actividad eléctrica cardíaca que nos diga en qué rango nos podemos estar moviendo de frecuencia cardíaca y se considere saludable después de ese rango ya sea por arriba como le hacen los jugadores o por debajo cuando baja nuestra frecuencia cardíaca qué tanto se mueve o qué tanto se va a mover si de esos 60 de esos perdón de esos 90 por debajo de cuánto y todavía lo consideremos saludable entonces estamos buscando estos biomarcadores utilizando justamente la frecuencia cardíaca para ver salud en general de hecho estos biomarcadores de la actividad eléctrica no solo son para personas con problemas metabólicos sino también ya se ha estado buscando por ejemplo para personas con cáncer utilizando exclusivamente la actividad eléctrica cardíaca y han avanzado en los modelos matemáticos cuando yo como matemático me interesa esas cosas o está apenas iniciando el asunto sí hay varios modelos matemáticos el que nosotros estamos proponiendo que de hecho ahorita está está en revisión el artículo precisamente es un modelo que sea como muy entendible sí para todos en general porque ya sabe que en el área de salud nos dicen matemáticas y hacemos y entonces también muchos muchas personas o muchos alumnos incluso que seguro nos van a estar viendo o nos estarán viendo pues les dicen es que entre el área de la salud para no estudiar matemáticas pero en realidad estamos haciendo precisamente que esas matemáticas o esa área de las matemáticas sea como muy elegante pero que sea muy flexible a todos a todos los medios y no nos saltemos esas matemáticas si hay varios modelos y el de nosotros y también al revés que los matemáticos nos enteremos que existe una oportunidad de trabajo con las áreas de salud porque generalmente no las visualizamos siempre estamos pensando en ingenierías en otras cosas menos en salud y hay un montón de trabajo en salud sí justamente este justo es eso también que los matemáticos le entren porque también dicen ay que flojera nada más quien sabe que ven así y no en realidad si es un área de oportunidad muy grande porque necesitamos precisamente con todas estas nuevas enfermedades que hay necesitamos ver más allá futuro y los modelos matemáticos nos ayudan a ver a pronosticar incluso a diagnosticar este tipo de enfermedades o las enfermedades que vienen más allá que nosotros pues les digo nos quedamos cortos los del área de la salud pero claro en conjunto con los de matemáticas que esa es justo la idea del laboratorio hacer todo este conjunto complejo hacer un equipo multidisciplinario sí porque también estamos haciendo a la paz trabajando también con materiales de nueva creación precisamente para problemas de salud en general de problemas de salud en enfermedades metabólicas ya saben doctora nos queda un minutito tenía también una invitación que hacer a propósito que estamos hablando de interdisciplina ¿no? ¿podría comentarnos de la invitación? claro sí cada año hacemos un simposio desde hace aproximadamente este es el cuarto la cuarta edición desde hace cinco años hacemos un simposio denominado ciencia que palpita y justamente tiene que ver con la salud del corazón este año por la pandemia en específico vamos a hablar acerca de las secuelas del corazón las secuelas que hubo en los órganos blancos no solo corazón sino también músculo sistema nervioso piso pélvico ¿y este evento cuándo va a ser? ¿mandé? ¿cuándo va a ser el evento? sí va a ser el día 28 y 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana es jueves y viernes vamos a tener feria de ciencia básica conferencias talleres concurso y sobre todo va a ser un evento gratuito ¿sí? a nivel internacional traemos a varios este ponentes y a nivel nacional también los mejores ¿es en línea o es presencial doctora? es presencial no es en línea es en línea tenemos este el evento es en línea pero también se va a dar un servicio en presencial por parte de la facultad de medicina entonces todos están invitados para ver en facebook ciencia que palpita ahí estamos para cualquier en un blog spot en twitter ahí estamos para cualquier información ciencia que palpita doctora pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación doctora Alondra Alvarado Ibáñez del laboratorio de físico química de materias del ecuab muchas gracias nos vemos en ciencia que palpita 28 y 29 de octubre ahí nos estamos viendo la maestra Ángeles Nolasco desde el complejo regional sur en Tehuacán nos hace la invitación a leer sobre el reporte del cambio climático lluvias fuertes sequías prolongadas calores intensos granizadas con hielo de gran tamaño son algunas de las manifestaciones que hasta el día de hoy hemos observado y vivido también hemos escuchado el deshielo de los polos y con frecuencia se exponen fotografías de osos polares que se encuentran en condiciones difíciles a causa de la destrucción de su hábitat también la deforestación o los grandes incendios que desbastan en instantes o días con todo lo que se encuentra a su paso son tan solo algunos de los fenómenos naturales que se encuentran en este siglo y que todos explicamos con el calentamiento global y el cambio climático lo cierto es que nuestro planeta ha sufrido cambios importantes y estos cambios para nada son favorables para la sobrevivencia de los seres vivos sin embargo también es cierto que entre las causas que lo han originado son las acciones de nosotros los seres humanos pero qué tanto conocemos de este tema y sobre todo qué se está haciendo para mitigar los daños que se están presentando en el año en el año de 1988 el programa de las naciones unidas para el medio ambiente y la organización meteorológica mundial integraron al grupo de expertos sobre cambio climático IPCC por sus siglas en inglés con el objetivo de facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático las causas que lo originan las posibles repercusiones y las estrategias para poder hacerle frente este grupo de expertos desde su creación hasta el día de hoy han emitido seis informes el sexto será lanzado en el 2022 se conforman en mesas de trabajo para revisar aspectos como las bases físicas del cambio climático los impactos adaptación y vulnerabilidad y la mitigación del cambio climático además de otros grupos de expertos que desarrollan metodologías para medir las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero si este tema es de tu interés y quieres conocer más sobre él te invito a que te acerques a la lectura y el conocimiento y visites la página del IPCC donde podrás leer sobre los aspectos más relevantes de este sexto informe además también puedes visitar el nuevo Atlas Interactivo y entrar a las fichas informativas regionales que muestran las proyecciones de los futuros climáticos en nuestro planeta y en cada región estoy segura que será una gran experiencia además que se civilizará un poco más sobre la importancia del tema se termina así la emisión de hoy yo soy Daniel Mosencagua el Dr. Robot y los invito a ver Ciencia Tiempo el viernes a las 4.30 de la tarde con repetición los domingos a la misma hora por el 18.1 de TV Abierta y a través de Megacable por el 118 no olvides usar cubrebocas y cuídate mucho hasta la próxima de la tarde y a través de la tarde